Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conocen me llamo Dariana y soy cubana En el video de hoy estaré reaccionando por primera vez mis amores a las mujeres indígenas de allá de Guate Y es una tradición que mantienen ellos el hecho de que creo que elaboran con sus propias manos lo que son alfombras y cosas así Entonces es una tradición súper linda y que se mantiene en pie y vigente gracias al día de hoy, gracias a ellas Mis amores recuerden que siempre voy a dejar el enlace al video original aquí abajito en la descripción por si quieren ir, darle like, suscribirse, compartir esos videos El link directo se los dejo aquí abajito, pero antes de continuar no olviden suscribirse aquí a mi canal Activar la campanita de notificaciones y compartir mis videos que así me estarían ayudando muchísimo Sin más preámbulos, comencemos Esta antigua técnica de teñido anudado comienza con toneladas de pequeños nudos Y es parte de un proceso de un mes que es lo que lleva a ser una sola bufanda Las tejedoras indígenas mayas han estado utilizando estas técnicas durante más de 2000 años y en Guatemala Grupos de mujeres se han unido para preservar esta parte de su historia Luego de que una guerra civil que duró décadas pusiera en peligro su cultura Visitamos San Juan la Laguna para ver cómo estos grupos siguen en pie En general, estas tejedoras trabajan en sus propios hogares Pero se juntaron para mostrarnos cada paso del proceso Dominga Isabel Cocheujpan hace esto desde que era pequeña Difícil para mí ya no es Sí, solo que se tarda en hacer El proceso comienza con el algodón en bruto que crece aquí en San Juan Dominga recoge las semillas una por una Luego, ella aplana el algodón Tengo que golpearlo por 5 minutos para que así el hilo sale muy pero muy fino Wow, mis amores, me está impresionando el hecho de que elaboren todo desde cero O sea, exactamente desde cero Porque es que desde el algodón hacen el hilo Y a partir del hilo lo tiñen, tejen Hacen esas cosas que, wow, wow Yo pensaba que el hilo ya como que lo compraban ellos Oiganme a mí Yo pensaba que lo compraban ya el hilo Para tejer y cosas así Pero es que hacen el hilo Wow, no vaya, es la primera vez en mi vida Que veo que hacen una cosa así desde cero O sea, van a tejer desde cero Wow Dominga usa un palo llamado malacate para formar hilos con el algodón Se necesitan 4 días para obtener unos 200 gramos de hilo Tengo que girar por varias veces para que así a la hora de tejer el hilo No se rompe fácilmente El teñido natural es otra técnica antigua que practican aquí Dominga está filtrando plantas de banano hervidas para dar a los hilos un color lila Luego, sumerge los hilos en el tinte púrpura Y más tarde los lava antes de dejarlos colgando para que se sequen Todos los tintes que utilizan provienen de la naturaleza Los tejedores dicen que algunos tonos se ven afectados por las fases de la luna Cuando hay luna llena Nos da un color algo pálido Pero cuando no hay luna llena Es ahí cuando el añil da el color índigo negro A continuación, Dominga mide y cuenta los hilos en un proceso llamado urdición Se necesitan horas para colocar todos los hilos en la tabla de urdimbre Dominga tiene que saber exactamente cómo quiere que se vea la pieza final Para así poder ordenar los hilos Este proceso suele ser realizado por mujeres El tejido, en general, se ha transmitido de madre a hija durante siglos en las comunidades indígenas Dominga lo aprendió de su madre cuando solo tenía 12 años Cuenta la leyenda maya que las mujeres en la antigüedad aprendieron a tejer de la diosa Hichel Que a menudo se representaba con un telar de cintura Es el mismo telar con el que trabajan estas tejedoras aún el día de hoy Y es ideal para tejedoras como María Cristina García González Que necesita trabajar en casa mientras cuida a sus hijos Porque sin el tejido nosotros no podemos ganar un poco de dinero Para darles un plato de comida día a día a nuestros hijos Cristina puede colocar el telar en casi cualquier lugar Y su forma hace que sea fácil que las mujeres tejan aún durante el embarazo Porque tenemos espacio libre para no lastimar al bebé Siempre nosotros trabajamos, aunque nosotros Son mujeres luchadoras, luchadoras porque aún están embarazadas Nosotros estamos embarazadas Cristina aprendió el oficio de su suegra justo después de casarse Ella utiliza su peso corporal para controlar la tirantes del telar Y uno se cansa porque se va para allá, el otro brazo para acá Nosotros no vamos al gimnasio, sino que aquí hacemos nuestro ejercicio Para sus diseños, Cristina se inspira en la naturaleza y en cómo se siente En tiempos ahora que está lloviendo sacamos otros colores diferentes Cuando uno está feliz saca los colores muy brillantes Y cuando uno está triste sacan los colores oscuros Las telas tejidas tienen un profundo simbolismo para los mayas en toda Guatemala Reusar esta ropa tradicional se volvió peligroso durante la guerra civil de 36 años Entre las fuerzas militares del gobierno y los grupos rebeldes de izquierda El conflicto ahora se considera un genocidio en el que 200 mil guatemaltecos fueron asesinados Y la mayoría eran indígenas Las mujeres fueron víctimas de violencia sexual Y perdieron a sus padres y esposos en la lucha La guerra terminó en 1996 Pero muchas mujeres indígenas todavía sufren discriminación en la actualidad Siempre nos humillan, nos dicen que solo son mujeres, no pueden llegar en alto Tejer se convirtió en una forma de mostrar su fuerza Mujeres de todo el país se unieron para formar grupos como este de San Juan Porque hay muchas mujeres juaneras que pueden hacer el trabajo Y trabajo maravilloso que hasta otras no pueden hacer Hoy en día es raro ver a hombres más jóvenes con vestimenta tradicional Pero las mujeres aquí la usan como símbolo de orgullo y en honor a sus antepasados Ellos lucharon para que nuestro origen no se muriera Para que nuestro origen no se terminara Es por eso que nosotras como mujeres juaneras Andamos luchando diariamente a sacar esos principios Y no dejar a los abuelos olvidados Las mujeres no están solas en la lucha Yonatan Abinuel Pérez Mendoza también trabaja con el grupo de tejedoras Normalmente aquí los hombres casi no hacen esto Normalmente se dice que solo es para mujeres Pero yo me encargo más hacer esto y me gusta porque... Yonatan Abinuel Pérez Mendoza Yonatan Abinuel Pérez Mendoza Yonatan Abinuel Pérez Mendoza Yonatan Abinuel Pérez Mendoza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chao.